Hola, este es el primer video de la lección 6 del curso de visión por computadora en donde nos vamos a concentrar en un repaso rápido de lo que son tanto espacios lineales como de álgebra lineal pues necesitaremos conceptos en las próximas lecciones que es mejor repasar a profundidad en el contenido pues vamos a tener en este video dos grandes áreas uno es un repaso de espacios vectoriales o espacios lineales y el otro es un repaso muy rápido de álgebra lineal que pretende homogenizar la interpretación o como debemos interpretar ciertas operaciones de matrices y vectores bien, primero repasemos lo que son espacios vectoriales o también llamados espacios lineales la idea es, bueno ya conocemos el concepto de vectores desde física donde se nos dice que un vector es un ente matemático con magnitud dirección esta definición quizá está bien para cursos de física básica pero ya a niveles más avanzados nos quedan cortos en ingeniería, particularmente en todo lo que tiene que ver con software vamos a hablar de vectores simplemente como tuplas de elementos formalmente un vector lo vamos a considerar como un elemento de un espacio lineal o de un espacio vectorial o sea vamos a tener una definición más o menos recursiva donde un vector es un elemento de un espacio vectorial y un espacio vectorial es un conjunto de vectores como les decía, en ingeniería el concepto lo vamos a asociar a una tupla de valores escalares pero que también esto es limitado en bastantes aplicaciones y por lo tanto necesitamos generalizar el concepto simplemente como un elemento de un espacio lineal ese elemento del espacio lineal llamado vector se define de alguna forma sobre un cuerpo algebraico F este cuerpo algebraico usualmente va a ser el número de los reales o el número de los complejos que significa que el vector o el espacio vectorial que es un conjunto de vectores se defina sobre un cuerpo F en realidad esto está dejado a la libre por ejemplo podemos definir un vector como una tupla tal como lo decíamos, donde tengo componente 1, componente 2, componente 3 etc, etc, hasta n dimensiones esta es una forma de definir un vector pero yo puedo definir vector entre comillas como una función que toma valores de los enteros a los complejos o una función que toma bueno aquí por supuesto que esto no está definido en el conjunto de los reales pero la función puede ser así puede ser así de complejos a complejos o la función puede ser de reales a reales en general puede ser cualquier cosa igual aquí los elementos C sub I pueden ser elementos de R o C sub I pueden ser elementos de C eso se deja a la libre por el momento lo importante en los espacios lineales es tener definidas dos operaciones lo que vamos a definir como operación suma que nos permite sumar dos vectores y esta operación suma tiene que cumplir todas las condiciones de un grupo abeliano con eso ya sabemos que lo que queremos decir es que cualquier suma de vectores va a ser cerrada en el sentido de que nos va a devolver un elemento del mismo espacio vectorial va a ser conmutativa, va a ser asociativa vamos a tener elemento neutro que vamos a llamar ese elemento neutro el vector 0 o sea que cualquier vector al que le sumamos 0 me da el mismo vector y tenemos elementos inversos o sea que va a existir un vector inverso que voy a anotar ahora así como barra que si lo suma a su inverso esto me va a dar el vector 0 ok y ese tipo de características es lo que teníamos o tenemos cuando decimos que el vector que el espacio vectorial o que esta estructura algebraica de vectores y la operación suma es un grupo abeliano además tenemos una operación de producto escalar o sea que nos permite escalar vectores que va a cumplir varios axiomas por ejemplo vamos a a tener que si yo escalo un vector me vuelve a dar un vector del espacio vectorial si yo escalo un vector escalado es lo mismo que multiplicar las dos escalas por el vector si uno es el elemento neutro multiplicativo del cuerpo F que estamos usando entonces multiplicar un vector por uno no me altera el vector y si yo escalo una suma de vectores es lo mismo que sumar los dos vectores escalados o si yo sumo dos escalas por un vector es lo mismo que sumar el vector escalado por A más el vector escalado por B ok desde un punto de vista bueno gráfico con vectores esto tiene sus implicaciones gráficas que es para el curso nos interesa mucho por su interpretación fuertemente geométrica vamos a insertar aquí una hoja para hacer ciertos dibujos la idea es bueno si tenemos un espacio en tres dimensiones pues nosotros vamos a poder sumar vectores simplemente concatenándolos entre sí o sea este vector rojo más este vector cian pues nos va a dar este vector naranja ok esto en 2D o en 3D ok esa es la suma vectorial y luego el producto escalar pues si tenemos un vector como este por acá y yo lo multiplico digamos por un valor de 2 pues me va a dar un vector exactamente en la misma dirección pero de longitud doble ok esas son las dos operaciones vectoriales y definimos combinación lineal de los vectores simplemente como la suma de si tenemos un conjunto aquí perdón de n vectores la suma escalar o perdón la combinación lineal de estos vectores va a ser simplemente tomar cada vector escalarlo por un coeficiente específico para ese vector ese primer vector tomar un segundo coeficiente por el segundo vector o sea tomar todos estos vectores escalarlos y sumarlos eso es lo que yo llamo hacer una combinación lineal de vectores las constantes o estos coeficientes los vamos a tomar del mismo cuerpo en donde están definidos los vectores vamos a decir que un conjunto de vectores o de n vectores como esta que está acá es linealmente dependiente si cualquiera de estos vectores por ejemplo u2 yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los otros vectores o sea si yo puedo tomar cualquiera de estos vectores y expresarlo como una combinación lineal o sea escalamientos y sumas de los otros vectores del conjunto yo digo que ese conjunto es linealmente dependiente ok y digo que es linealmente independiente o lo que es lo mismo digo que es libre si la única forma que yo tengo de lograr que una combinación lineal de estos vectores de 1 o 2 o sea de todos estos vectores que están acá si la única forma de hacer que esa combinación lineal me dé 0 es haciendo a todos los coeficientes iguales a 0 ok entonces es libre si la única forma de hacer que su combinación lineal sea 0 es haciendo a todos los coeficientes 0 ok que consecuencias tiene la independencia lineal ok un conjunto que solo tenga un vector va a ser libre o linealmente independiente solo si ese vector no es nulo observen que si el vector fuera nulo entonces si mi u1 que es el único vector en el conjunto fuera 0 entonces yo lo puedo multiplicar por cualquier otra constante que me va a seguir dando 0 eso contradice la definición de independencia lineal o sea la única forma o sea un conjunto que tenga un vector que no sea nulo automáticamente va a ser libre ok el vector nulo por esta misma razón no puede formar parte de ningún sistema libre ¿por qué? porque entonces si tuviéramos c1 por el vector 1 más c2 por el vector 2 etcétera etcétera vamos a reducirle aquí el ancho a esto porque está muy grueso hasta cn por el vector n vean que si alguno de estos fuera 0 esta constante puede ser diferente de 0 y si yo hago que todos los otros si me sumen 0 entonces también contradiría la definición o sea recuerden que la única forma en la que yo podría hacer que esto es 0 si el conjunto de vectores es linealmente independiente es haciendo todas las constantes 0 y si uno de los vectores del conjunto fuera 0 ya hay varias maneras de hacer eso entonces por eso es que el vector nulo no puede formar parte de ningún sistema libre o sistema linealmente independiente si yo tengo ya un subconjunto que es linealmente independiente pues el subconjunto también vamos a ver creo que lo formule mal si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente y tomo un subconjunto de esos elementos ese subconjunto también va a ser linealmente independiente creo que es claro ver por qué el número máximo de vectores que tendremos en un sistema linealmente independiente es lo que vamos a conocer como la dimensión de dichos vectores por ejemplo usando vectores geométricos asumamos que este plano que estamos viendo es está bueno es de dos dimensiones yo puedo tomar estos vectores digamos que estos son mis vectores canónicos a esto llamémosle el vector 0,1 y a esto llamémosle el vector 1,0 ok yo no puedo conseguir otro vector en estas dos dimensiones que no se deje expresar como una combinación lineal de estos dos o sea cualquiera yo aquí voy a tener una coordenada A y una coordenada B y este vector va a ser la combinación lineal de A por 1,0 más B por 0,1 ok entonces este número de vectores linealmente independientes el máximo número que pueda tener en mi espacio me determina la cardinalidad de ese conjunto cual es la dimensión del espacio bien cuando tengamos un conjunto de vectores este conjunto de vectores vamos a decir que engendra un espacio ok como engendramos el espacio simplemente tomando el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores ok entonces a este conjunto de vectores lo vamos a llamar el conjunto generador en inglés y esto es importante por la literatura que estamos leyendo casi siempre van a ver que el conjunto de vectores the set of vectors va a engendrar el espacio que en inglés se dice to span a space entonces ese término particularmente en este contenido del curso va a estar apareciendo muchísimo en la literatura técnica para tener bueno el concepto de que to span a space significa engendrar el conjunto de vectores perdón engendrar el espacio vectorial con un conjunto de vectores bien cada uno de estos vectorcitos u1 u2 hasta un a esto los vamos a llamar vectores generadores ok del espacio v ok bien ese espacio engendrado por los vectores no va a variar si tomamos alguno de estos vectores y lo reemplazamos digamos por una constante alfa multiplicado por vn mismo o sea si nada más escalo alguno de los vectores no va a cambiar si reemplazamos digamos u2 lo reemplazamos por por yo que sé la suma de u1 más u3 si hacemos ese tipo de reemplazos tampoco va a cambiar y si en este conjunto que tenemos aquí tenemos o sea si este conjunto no es libre o es linealmente dependiente si tomamos todos los vectores que pueden ser expresados como una combinación lineal de los otros digamos si u2 se puede expresar como u1 más u3 entonces si eliminamos esto pues se va a mantener el mismo espacio vectorial o sea va a engendrar el mismo espacio vectorial bien otro concepto importante es el concepto de subespacio cuando tenemos un espacio vectorial v o o lo que podríamos decir el bueno si aquí hay un espacio engendrado por algún conjunto de vectores si nosotros tomamos solo un subconjunto de los vectores que engendran este espacio vamos a engendrar un subespacio o sea visto de otra forma el subespacio va a ser un subconjunto de vectores del espacio v que también se comporta como un espacio vectorial o sea v perdón w junto con las operaciones suma y aquí voy a usar cruz aunque no es exactamente correcto pero para utilizar algún símbolo usamos cruz para el producto escalar entonces el espacio aquí w con suma y producto escalar esto es una estructura algebraica que es un espacio lineal que es un espacio lineal por sí mismo entonces cuando eso ocurre cuando tengo un espacio vectorial y tomo un subconjunto de vectores que se comportan a su vez como un espacio vectorial yo digo que w es un sub espacio de v un ejemplo claro va a ser digamos si tenemos aquí el espacio 3d tenemos x y z entonces por ejemplo el subespacio de todos los vectores que se encuentran en el plano x y eso sería un subespacio del espacio vectorial 3d ok porque cualquier suma que yo haga de dos vectores aquí adentro pues me va a dar un vector en el mismo plano cualquier escalamiento que yo haga aquí me va a dar en el mismo plano o sea todos estos vectores dentro del x y se comportan como un espacio por lo tanto es un subespacio de todos los vectores en el espacio 3d bueno por definición vamos a decir que cualquier espacio lineal o espacio vectorial v va a tener al menos dos subespacios que es el mismo vector v y un subespacio que contiene única y exclusivamente al vector cero cuando yo haga la intersección de dos subespacios de un mismo conjunto o sea por ejemplo w1 y w2 son ambos subespacios de v entonces su intersección también va a ser un subespacio eso lo podemos ver también otra vez con el caso aquí del espacio 3d x y y z digamos un primer subespacio sería el plano x y pero yo también puedo considerar el subespacio digamos plano xz ok entonces aquí tendríamos un plano voy a tener una intersección de estos dos que será exactamente el eje y ok perdón el eje x vean que cualesquiera dos vectores que ustedes tomen en el eje x ok un vector aquí yo lo puedo sumar es otro vector de otra longitud y siempre me va a dar un vector exactamente sobre el eje x entonces es cerrado y yo puedo escalar esos vectores y me va a quedar siempre un vector en el eje x o sea el eje x en sí mismo es un subespacio del espacio en 3d ok que llamaríamos podemos llamarlo así euclidiano al espacio r3 entonces el espacio r1 es un subconjunto de r3 y lo podemos considerar aquí espacio vectorial si lo consideramos junto o sea no consideramos a r solito sino consideramos a r como una estructura algebraica que tenemos la suma y el producto escalar ok o sea vectores de una dimensión por decirlo así ok sin embargo vean usando ese mismo ejemplo podemos ver fácilmente que la unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio por ejemplo la unión de este subespacio con este otro subespacio no es un subespacio porque vean que yo puedo tomar un vector que se encuentre perdón un vector que se encuentre aquí yo lo puedo tomar y sumar con otro vector que se encuentre por acá y el resultado me va a dar en algún lugar en 3D que no está ni en el subespacio que sería este xz ni en el subespacio xy entonces por eso la unión de dos subespacios no es un subespacio quizá uno de los conceptos más importantes es el concepto de base de un espacio vectorial la base es un conjunto de vectores que me engendran ese espacio pero la característica que tiene que tener la base que es lo que la define como base es que esos vectores son linealmente independientes o sea una base de vectores es un conjunto generador o sea un conjunto que me engendra un espacio y ese conjunto es linealmente independiente entonces cualquier espacio lineal siempre va a tener al menos una base y si hay varias bases todas van a contener exactamente el mismo número de vectores generadores y de hecho ese número de vectores es lo que vamos a llamar la dimensión del espacio lineal por ejemplo yo puedo considerar cualquier cantidad de pares de vectores que me engendran este espacio y que son linealmente independientes ok entonces por ejemplo el plano con cualquiera de esos pares de vectores cada uno con su mismo color está engendrado por estos dos vectores pero siempre van a ser dos si yo tengo tres vectores eso es un conjunto generador del espacio pero no es una base la característica de la base es que tiene que ser linealmente independiente entonces entramos al teorema fundamental del alejedor alineal y es que precisamente toda base de un espacio lineal o espacio vectorial v va a tener exactamente n elementos si este espacio tiene n dimensiones ok entonces n elementos n dimensiones todo subconjunto que sea linealmente independiente de v ok cualquier sub cualquier subconjunto de vectores de v que sea linealmente independiente por fuerza puede tener como máximo n elementos ok y si tiene exactamente n elementos entonces ese conjunto va a ser una base de v o sea un conjunto que lo engendra ahora cualquier subconjunto de v que puede que pueda generar a v va a necesitar como mínimo n vectores esto va a ser importantísimo en el siguiente video que también es una especie de repaso aunque tal vez no sea una materia conocida de descomposición de valores singulares para entender en una matriz quien es el espacio nulo y quien es el espacio columna ok entonces cualquier subconjunto de v que queramos que engendre al vector v va a tener que tener al menos n vectores y si tiene exactamente n vectores va a ser una base ok y este también es un punto importantísimo que nos vamos a enlazar a él para el tema que sigue es que si yo tengo una base de v o sea un conjunto linealmente independiente de vectores que me engendra a v si yo tomo los vectores de esta base en un orden preestablecido en un orden determinado entonces cualquier vector de v yo lo voy a poder representar como una sucesión muy particular de coordenadas o sea por ejemplo mi vector v o mi base va a estar conformada por u1 u2 y u3 digamos en tres dimensiones ok entonces yo si yo siempre digo u no va a estar en la primera posición u2 en la segunda y u3 en la tercera yo sé que mi u yo lo voy a poder representar única y exclusivamente con los coeficientes c1 c2 y c3 porque voy a sobre entender que en realidad el vector que yo quiera representar va a estar dado por c1 por u1 más c2 por u2 más c3 por u3 ok entonces lo que me dice este último elemento es con estas coordenadas basta para que yo represente un vector siempre y cuando yo por convención defina que vector es que y de hecho vean que en física esto siempre se usa cuando ustedes les dan un vector siempre se suma que la primera coordenada es dirección x la segunda dirección y la tercera dirección z o ij y k también se les definen a esos vectores unitarios que son conforman una base del espacio 3d entonces ya se estandariza por decirlo así quien es quien y eso es lo importante bien esto es lo que les he explicado algo interesante es que ninguna o sea si yo tengo un vector dado por c1 c2 y c3 no existe ninguna otra representación de ese vector que me represente al mismo vector estos y estos son los coeficientes de un vector en una base ok puede ser que las cosas no estén en una base o sea que no estemos usando una base para engendrar un espacio sino un conjunto generador que sea más grande que la dimensión o sea que tenga más elementos que una dimensión entonces tenemos cierta redundancia bien en esos casos esto que voy a explicar no aplica si yo tengo si yo tengo entonces un conjunto de coeficientes que me representa un vector asumiendo cierto orden de los vectores de la base ninguna otra sucesión de coeficientes o tupla de coeficientes me va a poder representar el mismo vector para demostrarlo asumamos que si existe otro set de coeficientes digamos de 1 de 2 y de 3 ok que me representan al vector o sea el vector estaría dado por d1 por la 1 d2 por 2 etc etc si los dos vectores son iguales ok o sea yo tengo digamos que esta cosa de acá llamémoslo vector x y llamemos a este vector x' solo para tener esto claro si estos dos vectores son iguales quiere decir que x menos x' tiene que ser igual a 0 ok porque si son iguales tienen que estar exactamente a la misma distancia los dos vectores no tienen que tener diferencia entonces bueno planteamos la diferencia de vectores usando las reglas de linealidad porque definimos suma y escalamiento sabemos que si yo hago bueno aquí para seguir este mismo orden sería más bien x' menos x no altera la idea entonces sería d1 menos c1 por el primer vector más d2 por c2 por el segundo vector etc etc y eso tiene que ser igual a 0 nosotros ya vimos que la por definición la única forma de que una combinación lineal es de vectores linealmente independientes que eso es una base la única forma de que una combinación lineal nos dé 0 es haciendo que todos estos coeficientes sean 0 y si este coeficiente de 0 es porque d1 es igual a c1 si este coeficiente de 0 es porque d2 es igual a c2 etc etc y por lo tanto la única forma de que este vector sea igual a este es que sus componentes sean exactamente iguales ok ese es entonces un resultado de que definamos la base como linealmente independiente y segundo de que la base bueno nos engendra el espacio y de este principio de definición de independencia lineal de los elementos en la base bien ese es el repaso que quería hacer de espacios lineales pasemos ahora a repasar un poco álgebra lineal nosotros estamos usando la definición de vectores como columna ok siempre vamos a representar bueno ya lo hemos estado haciendo en el curso el vector con negrita y subrayado para que nos quede fácil cuando escribimos a mano de notar que es un vector y este es un conjunto de componentes de hecho vean que ahora esto ya le estamos asignando una cierta semántica que esto es lo que me dice este esto es x1 por un vector u1 de una base que me engendra el espacio vectorial de donde estoy tomando a x esto es x2 es quien multiplica un vector u2 x3 multiplica un vector u3 etc etc hasta xn que multiplica un vector un o sea estas son simplemente las componentes de que me están haciendo una combinación lineal de vectores en una determinada base ok cuando uno no conoce la base uno simplemente asume lo que se llama una base canónica y es que u1 va a ser igual a 1 0 0 y aquí 0 hasta n 0 ok u2 va a ser mi vector de base canónica sería 0 1 0 y 0 hasta el final etc hasta que un sería 0 0 y puros 0 excepto al final que tenemos un 1 ok entonces estos son nuestros vectores de la base que llamaríamos base canónica pero esto no tiene por qué ser así de hecho el detalle que tenemos en el objetivo principal de esta clase es ver estimación de pose y estimación de pose es simplemente tengo vectores dados en una base canónica determinada y yo quiero determinar ese mismo vector en otra base canónica perdón en otra base no canónica que nos estamos moviendo de un de un sistema de coordenados en el mundo real por decirlo así nos estamos pasando a un sistema de coordenados en en relación a la imagen que tenemos de ese mundo real bien al vector bueno también tenemos vectores representados como filas ok así de forma vertical y para hacer eso explícito vamos a decir que es el vector transpuesto ok la matriz la podemos ver como una que un vector de vectores donde vamos a tener una matriz de n por m n siempre me va a decir el número de filas y m siempre me va a decir el número de columnas ok siempre el primer índice me está diciendo la fila en la que estoy el segundo índice me está diciendo la columna en la que estoy ok bien las matrices en realidad bueno les acabo de comentar las podemos ver como vectores de vectores y en efecto así es como los vamos a estar interpretando por ejemplo la matriz de n por m a se compone de n filas ok esto es un vector y nosotros ok vean que este es el vector de la fila 1 vamos a usar esta notación para denotar que es la fila vean que dice es un vector por eso está en negrita y subrayado y aquí estamos poniendo 1 punto para indicar que es la primera fila y cualquier cosa en la columna ok bueno si aquí tomamos todos los valores de la columna y transpuesto para indicar que estamos en una fila también podemos interpretar la matriz como vectores columna ok entonces por ejemplo tomamos aquí una columna esta columna de notación similar bueno como es columna ya no necesitamos el transpuesto tenemos en los subíndices un punto que indica que puede ser cualquier fila y en la segunda posición nos está indicando la columna 2 ok entonces vean que cuando veamos esto tenemos que imaginarnos una matriz de columnas cuando veamos esto tenemos que imaginarnos una matriz de filas ok bien podemos ver al vector por supuesto también como un tipo particular de matriz si tenemos un vector fila pues entonces tenemos un vector de 1 por n ok si tenemos un vector columna vamos a tener un vector de n por 1 bueno de hecho para usar la notación anterior el vector fila tenemos m columnas bien la primera operación básica de matrices es la transposición entonces vamos a obtener la matriz transpuesta de otra simplemente intercambiando los índices o sea vamos a tomar la diagonal y vamos a hacer por decirlo así una rotación todo va a pasar a su posición correspondiente del otro lado así es que 1 2 pasa a 2 1 1 m pasa a m 1 entonces la matriz va a quedar de esta forma ok este es exactamente este valor lo que pasa es que bueno aquí para hacer esto un poquito más claro podemos decir que si b es igual a transpuesta entonces bij es igual a ji ok de tal modo que este 1 a m en realidad es b m 1 que estos índices si me están dando la posición aquí estos índices no me están dando la posición dentro de la matriz a transpuesta sino dentro de la matriz a o sea están representando simplemente un valor bien vamos a decir que una matriz es simétrica si ella es igual a su transpuesta o sea si yo roto esto aquí como 180 grados sobre este eje pues entonces me queda la misma matriz o sea que a i sub j es lo mismo que a ji la matriz es diagonal si todos los elementos fuera de la diagonal son 0 y aquí tenemos elementos diferentes de 0 algunos podrán ser 0 pero la idea de si es diagonal es que todo lo que está fuera de la diagonal es 0 y aquí adentro no necesariamente pero posiblemente los elementos no sean 0 la matriz identidad es una matriz diagonal con todos los elementos de la diagonal iguales a 1 una matriz triangular superior es una matriz diagonal en la que los elementos de este triángulo que está por acá no necesariamente tienen que ser 0 ok estos de este lado si tienen que ser 0 matemáticamente bueno a i sub j es igual a 0 para todo i mayor que j ok o sea para toda fila mayor que la columna correspondiente o sea si aquí estamos en la columna 2 para toda fila mayor a la columna 2 los valores son 0 ok es triangular inferior si ocurre lo contrario o sea si aquí arriba si pueden ser 0 o sea si ahí j es 0 si i es menor que j o sea si la columna es menor que la perdón si la fila es menor que la columna matrices a bandas son aquellas que no solo la diagonal es diferente de 0 sino las diagonales vecinas de hecho cuando tenemos 3 diagonales vecinas que no son 0 y el resto es 0 hablamos de una matriz tridiagonal si ya tenemos más subdiagonales por decirlo así que sean diferentes de 0 vamos a hablar de matrices a bandas a n bandas de hecho bien un producto escalar matriz es muy simple escalar una matriz por un escalar simplemente tomamos todos los elementos de la matriz y los multiplicamos por ese escalar la suma de matrices tenemos que definirla puesto que podemos definir la bueno no voy a enredar el asunto por ahí simplemente definamos que para yo sumar dos matrices necesito que ambas tengan idéntico tamaño o sea mismo número de filas y mismo número de columnas y el resultado en una cierta posición va a ser igual a la suma de los elementos correspondientes en cada posición bien el producto punto que es un tipo de producto interno el producto punto va a estar definido para vectores ok el producto punto es para vectores entre dos vectores de la misma dimensión y me va a resultar en un valor escalar ok el producto punto de dos vectores es exactamente lo mismo lo vamos a definir exactamente igual que x transpuesta por x o sea que un vector fila por un vector columna ok donde lo que vamos a hacer es multiplicar las primeras componentes correspondientes más las segundas componentes más terceras etc hasta la enésima componente correspondiente y bueno eso lo podemos representar de esta forma ok esto es lo que vamos a llamar producto punto producto escalar no producto escalar se confunde con el producto este que tenemos de los vectores de hacer c por un vector por lo tanto preferimos no usar producto escalar aunque lo van a encontrar así en algunos lugares es mejor llamarle producto punto o producto interno en realidad producto interno es un concepto matemático un poco más general determina un cierto número de axiomas este tipo de producto punto es un caso particular del producto interno pero por ser el producto punto un producto interno en bastante literatura van a encontrar esta notación para denotar al producto punto de dos vectores aunque bueno esto es un concepto un poco más general obsérvese que si hacemos el producto punto de un vector consigo mismo que es lo mismo que hacer x por t transpuesto lo que vamos a hacer es tomar cada componente del vector elevarla al cuadrado y hacer la suma eso es exactamente lo mismo que la norma euclidiana de ese vector elevada al cuadrado recuerden que la norma es esto mismo pero con raíz cuadrada entonces esto también lo vamos a estar necesitando bien el producto externo de dos vectores es simplemente vean que aquí está un vector columna x1 x2 hasta xn y lo voy a multiplicar por y1 y2 hasta yn ok un vector fila y lo que vamos a hacer es multiplicar cada componente correspondiente o sea x1 va a multiplicar a todo el vector fila como escalar y por lo tanto me queda x1 por y1 más x1 por y2 etc etc x2 va a multiplicar a este mismo vector fila entonces me queda x2 y1 x2 y2 etc etc y así hasta xn entonces esto es lo que vamos a llamar el producto externo entre dos vectores bien el producto matriz vector es bastante interesante y de hecho es la razón principal por la cual decidí hacer este repaso de álgebra lineal para poder interpretar esto de ciertas formas que no sean muy prácticas producto matriz vector de una matriz a por un producto b vamos a interpretar la matriz como una matriz de filas ok entonces tenemos aquí una matriz a que está compuesta por filas ok y vamos a multiplicarlo por un vector b que este vector b que este vector b por fuerza tiene que tener tantas dimensiones aquí n como columnas tenga la matriz a ok y de hecho lo que va a pasar estamos haciendo un producto de una de una fila multiplicado por una columna esto ya lo acabamos de ver como producto punto y de hecho el producto matriz vector lo vamos a poder interpretar como esta fila multiplicada producto punto con este b y eso va aquí arriba para la segunda fila hacemos lo mismo tomamos segunda fila hacemos producto punto con b y va aquí a la segunda fila etcétera etcétera hasta que n producto punto con b nos queda en la tercera fila ok vean que estos son productos punto así es que cada uno de estos valores es un escalar o sea el producto matriz vector me devuelve un vector algo muy interesante es si tomamos más bien ahora que a es una matriz de columnas bueno si observamos más bien las columnas de a y vamos a multiplicarlo por por b ok entonces a está conformada por sus columnas esta es la notación de la primera columna segunda columna hasta la emésima columna b tiene que tener exactamente el mismo número de columnas pero está conformado por escalares y entonces otra forma de ver este producto a b que es exactamente el mismo producto que teníamos antes es que b1 va a escalarme al vector a1 ok y le va a sumar la columna 2 escalada por b2 le va a sumar columna 3 escalada por b3 etcétera etcétera hasta el escalar bm por am si ustedes recuerdan como se hacían las producto matriz vector a como se ve en álgebra lineal aquí tenemos a 1 1 a 1 2 a 1 3 digamos aquí a 2 1 a 2 2 a 2 3 si ustedes hacen aquí todo el proceso y lo multiplican por un b1 b2 b3 bueno recuerden que se decía que era este por este más este por este bueno este por este más este por este más este por este eso es lo que iría en la primer componente pues es exactamente lo mismo que bueno que lo que teníamos antes en esta transparencia ok si nosotros analizamos lo que estamos haciendo de hecho b1 siempre va a multiplicar al primer componente así es que también va a multiplicar al primer componente aquí abajo y va a multiplicar al que sigue y esto es lo que representa esta notación que es muy práctica esta notación lo que nos dice es que estos elementos son los coeficientes que combinan linealmente a los vectores columnas de A ok por ejemplo si tenemos aquí esta matriz 1,2,0,0,1,2 2,0,1 y la multiplicamos por este vector esto es lo que significa es que este vector que está aquí lo vamos a escalar por 1 este vector que está aquí lo vamos a escalar por 1 medio y este vector que está aquí lo vamos a escalar por 2 ok gráficamente déjenme buscar una figura de nuplot aquí tenemos una representación gráfica bueno 1,2,0 este 1,2,0 que tenemos aquí vamos otra vez al nuplot vean que tenemos 1 en la componente X 2 en la componente sería 1 en la componente X 2 en la componente Y 0 en la componente Z este es este C1 la columna 1 ok 0 en la componente X estamos por acá 1 en la componente Y 2 en la componente Z estamos en este C2 y equivalente para para el C3 son estos 3 vectores verdes que tenemos por acá ok se ven bien el 1,1,2 lo que me dice es cuánto de cada uno de estos vectores tiene el vector resultante de este producto matriz vector entonces me está diciendo que voy a tener un C1 ok más 1,1,2 ok que es este que está aquí paralelo a C2 más 2 veces C3 o sea C3 aquí por 2 veces ok y bueno la suma de esa combinación lineal pues me da el vector resultante esto es bastante interesante para poder entender bastantes detalles del álgebra lineal aplicada bien también podemos ver el producto vector matriz el producto vector matriz tenemos que poner el vector ya como fila multiplicado por la matriz el número de dimensiones de este vector tiene que corresponder al número de filas de la matriz ok viéndolo así pues también podemos hacer el producto punto de este vector transpuesto por cada una de las columnas de esta matriz entonces el resultado tendrá el vector B que es este multiplicando a la primera columna B por la segunda columna B por la tercera columna y eso nos da el resultado pero también podemos hacer el análisis que acabamos de ver ahora y más bien interpretar A como una matriz de filas ok y lo que nos va a decir lo que nos va a decir el vector B es cuánto de la fila A1 tengo cuánto de la fila 2 o sea es exactamente el dual de lo que acabamos de ver pero ahora con vectores filas ok cuando tengo el vector de primero combino filas cuando tengo el vector de segundo combino columnas bien el producto matriz matriz vean como se parece esto al producto externo que acabamos de ver simplemente va a ser esta fila producto punto con esta columna ok y esto va a ir aquí luego esta fila con esta va a ir en el segundo lugar primera fila con tercera columna va a ir por acá ok y así sucesivamente de hecho el formato que obtengo de la matriz es muy parecido al producto externo solo que lo que uso es producto interno en vez del producto escalar el producto entre escalares digamoslo así sin embargo bueno yo puedo reinterpretar esto igual tengo aquí una matriz de columnas y otra matriz de columnas entonces el resultado lo que voy a hacer es veámoslo por este lado por ahora lo que voy a hacer es tener aquí un vector que lo que me dice es como debo combinar linealmente a estas columnas ok bueno eso ya lo vimos es este producto matriz vector este otro me dice como debo combinar linealmente estas columnas y esto es lo que voy a tener aquí en esta columna del resultado etc etc o sea las columnas de esta matriz yo las puedo interpretar como combinaciones lineales de las columnas de la matriz A cuánto de cada uno de estos vectores debo tener me lo dicen los vectores B pero también le puedo dar vuelta a la historia y ver la matriz A como una matriz de filas y la matriz B igual como matriz de filas de tal modo que este vector A lo que me dice es como debo combinar linealmente yo estas estas filas ok estas filas son B y cuánto de cada una los combino acá y entonces mis filas de la matriz van a estar dadas por las combinaciones lineales de los vectores de B que me indiquen estos coeficientes de A ok propiedades de este producto matricial lo más importante recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa pero si es asociativa siempre y cuando las dimensiones de las matrices lo permitan también si las dimensiones de las matrices lo permiten tengo distributividad o sea A más B por C es lo mismo que A por C más B por C o A por B más C es igual a A por B más A por C bien cuando yo tengo una matriz cuadrada o sea que tiene exactamente el mismo número de filas que de columnas N por N voy a decir que esa matriz es invertible si existe otra matriz que vamos a denotar con A sub menos 1 tal que su producto me da la matriz identidad como me devuelven la matriz identidad da igual si yo multiplico A por A inversa o A inversa por A eso es dos condiciones uno la matriz es cuadrada y segundo bueno me tiene que dar I bueno y esto es lo que vamos a denotar como matriz inversa no todas las matrices cuadradas tendrán inversa bien vamos a decir que una matriz es ortogonal si se cumple que su inversa es la matriz transpuesta por lo que acabamos de ver entonces esto implicaría que la matriz transpuesta por A es lo mismo que A por la matriz transpuesta que es igual a la matriz identidad ok observen aquí que A transpuesta bueno A por A transpuesta que va a ser lo mismo que A transpuesta por A pero si lo vemos como A por A transpuesta lo que vamos a tener aquí es bueno las filas de A ok y en la transpuesta aquí vamos a tener las columnas de A de hecho podemos verlo como las perdón podemos verlo como las de hecho aquí esto debería ser transpuesto en el sentido bueno es que tenemos la doble transposición esto no es no quiero decir la columna de A quiero decir en realidad vean los subíndices aquí es donde se nota lo que quiero decir esta es la fila de A ok fila 1 cualquier columna ok está transpuesto porque es así aquí este A1 es la columna pero sin embargo vean que la notación es diferente a lo que hemos venido usando me está diciendo que es la primera la primera fila cualquier columna pero lo estoy poniendo en la columna o sea es este vector transpuesto ok eso por la forma en la que en la que estamos aquí escribiendo la transpuesta entonces igual este elemento es este transpuesto exactamente como está ahí si hacemos eso bueno la columna bueno vamos a tener aquí este vector por este vector ok esto es un poco extraño donde estamos usando la notación contraria de poner aquí bueno 1 y lo que sea porque usualmente cuando tenemos esta configuración aquí va el transpuesto pero en todo caso lo interesante aquí es bueno vean estos productos punto resulta que si la matriz es ortogonal entonces sabemos que la transpuesta es la inversa lo que quiere decir que esta cosa tiene que ser igual a la matriz identidad si esto es la matriz identidad quiere decir que todo esto es cero todo esto es cero ok todo excepto esta diagonal es cero de hecho aquí hay un error esto tiene que ser n bien y que quiere decir eso nosotros sabemos que el producto punto de dos vectores da cero si solo si ellos son ortogonales o sea esto quiere decir que que las filas de la matriz entre sí son ortogonales y todo este análisis lo podemos repetir con columnas entonces y vamos a llegar a lo mismo entonces de hecho la matriz se llama ortogonal en el sentido de que todas sus columnas son ortogonales entre sí y todas sus filas son ortogonales entre sí bien el concepto de determinante lo vamos a ver rapidito porque ese todavía no lo vamos a necesitar aunque bueno lo pueden repasar en otros lugares la matriz de la determinante podemos definirla de varias formas la más fácil quizá es definir la determinante de una matriz de dos por dos como estos dos multiplicados menos estos dos multiplicados y eso lo que vamos a definir como matriz determinante de dos por dos cuando ya subimos de orden de matrices también necesitamos que las matrices sean cuadradas vamos a denotarlo ya sea con valor absoluto de A o como determinante de A bien lo que necesitamos es tomar los elementos de la matriz en una determinada fila o columna y multiplicado por la determinante de la matriz adjunta donde la matriz adjunta va a estar definida por menos uno a la F más J donde F más J son los índices de esta matriz adjunta multiplicado por MFJ donde MFJ es el menor complementario de AFJ que es el menor complementario si esto es AFJ entonces vamos a eliminar la fila y la columna y la columna de la matriz de AFJ y nos va a quedar una matriz de N-1 y por M-1 ok que solo tiene los elementos restantes aquí arriba acá y acá ok entonces lo que vamos a calcular es recursivamente por decirlo así la determinante de esa historia es un algoritmo bastante complejo matemáticamente o computacionalmente y entonces de hecho se evita buscar determinantes algunas propiedades de determinantes importantes si yo le saco la determinante a una matriz recuerden que esta matriz tiene que ser cuadrada va a ser de N por N si yo le saco la determinante a una matriz que multiplico por S me va a salir S al cuadrado de la determinante la determinante de la matriz identidad es 1 la determinante de un producto de matrices es el producto de las determinantes y puesto que la determinante de la matriz identidad es 1 quiere decir que la determinante de una matriz que multiplica a su inversa también por fuerza tiene que ser 1 y por esta propiedad distributiva si yo saco el valor absoluto de este producto pues me queda el valor absoluto de la primera matriz por la segunda matriz y si esto tiene una determinante por fuerza para que me dé 1 la determinante de la inversa tiene que ser igual a 1 entre la determinante de la matriz y luego la transposición no me altera el valor de determinante la traza de una matriz es la suma de los elementos en la diagonal ok de hecho vean que esto ya lo usamos en algunas de las operaciones de pixeles para para definir que tanto de esquina tiene algún un píxel ya usamos la traza de matrices bien supongo que ya esto también lo conocen que un sistema de ecuaciones lo puedo representar de forma matricial mucho más de forma más compacta una matriz por vector x igual b tenemos la matriz a por el vector x esto es igual a b o la forma tradicional tenemos esto que está acá de los cursos de métodos numéricos sabemos que para resolver esto bueno de hecho en teoría matemáticamente para resolver esto hacemos algo así multiplicamos la inversa por ambos lados de la ecuación o sea multiplicamos aquí por a inversa y aquí por a inversa y por lo tanto esto se hace matriz identidad y me queda x y del otro lado me queda matriz inversa por b pero de métodos numéricos sabemos que uno tiene que evitar este tipo de cosas porque calcular la inversa de una matriz además de ser computacionalmente muy caro es numéricamente muy inestable ok algo interesante que es lo que más me interesa es el concepto de rango de una matriz que el rango de una matriz lo podemos entender ahora más fácil ya que vimos la concepción esta de que este vector que está haciendo aquí x lo que me está haciendo es combinándome linealmente las columnas de esta matriz o sea yo tengo aquí n vectores y esto lo que me está diciendo es tiene x1 este vector tengo de x2 este vector o sea x1 por este vector más x2 por este vector hasta xn por este vector ok entonces esto que está aquí son los coeficientes de una combinación lineal de estos vectores que están acá ok bien este vector más bien este sistema va a tener solución si este vector b se encuentra dentro del espacio engendrado por esta cosa ok o sea si yo tengo estos vectores de la matriz a y yo engendro un espacio esta cosa va a tener solución o este sistema de ecuaciones tiene solución si y solo si el vector b se encuentra dentro del espacio que engendran estos vectores de hecho a eso se le llama digamos al espacio engendrado por estas columnas se le denomina el alcance de la matriz ok en inglés de hecho el alcance de la matriz lo van a encontrar como range el matrix range matrix range bien la dimensión real de dicho alcance es lo que vamos a llamar el rango de la matriz o en inglés rank ok que quiero decir con esto vean que uno puede tener mala suerte y algunos de estos vectores se pueden representar como una combinación lineal de los otros ok entonces esos vectores son innecesarios cuando yo quiera utilizar una base entonces si yo quiero la base que me engendra ese espacio tengo que quitar a todos los vectores que sean linealmente dependientes yo me puedo quedar entonces con menos vectores para tener un conjunto linealmente dependiente y nosotros sabemos que un espacio tiene un número de dimensiones exactamente igual al número de vectores que tengo ahí de hecho esto es interesante porque por ejemplo si estuviéramos con sistemas de ecuaciones de x y z ok entonces yo aquí tengo tres vectores tres vectores columna ok cuando yo multiplico esto ahí llego bueno eso me debería dar algún b por aquí b1 b2 b3 pero el punto es si yo tengo mala suerte estos tres vectores son linealmente independientes yo estoy aquí pero mi resultado puede ser que me quede en un plano aquí en un plano en el espacio y entonces bueno el alcance de esta matriz sería este plano o sea son los puntos a los que yo puedo llegar los que yo puedo alcanzar usando estos vectores esta combinación lineal bueno lo que yo ando buscando es que combinación lineal de estos vectores me produce a b verdad ese es el ese es el sistema de ecuaciones pero yo puedo tener la mala suerte de que b se encuentre fuera del alcance de la función ok en ese caso no tenemos solución porque yo no no puedo encontrar unos coeficientes xyz tales que me combinen estos vectores para llegar a este entonces a pesar de que yo tenga aquí vectores con tres coordenadas el espacio que me engendran puede tener dos dimensiones o sea me pueden engendrar un subespacio del espacio en tres dimensiones y bueno hay que poder lidiar con esto porque estoy comentándoles todo esto porque los problemas que nos vamos a confrontar pronto en el tercer video están llenos de estos casos o sea que yo no necesariamente en la solución de los sistemas lineales a los que voy a llegar no necesariamente voy a voy a tener una solución a estos sistemas y necesito algo aparte bien esto que estoy planteándoles aquí ha sido bueno se los explique con las columnas y un vector aquí de los pesos de las columnas existe todo el dual con filas entonces en este caso hablamos del rango de columnas o del alcance de columnas de una matriz pero también yo puedo hablar del rango de filas y del alcance de filas bien en este video un poco largo repasamos espacios vectoriales y repasamos álgebra lineal para estar seguros de que todos estamos claros con los términos que vamos a usar en las próximas lecciones que vamos a usar para estar seguros en las próximas lecciones